Porque sigue siendo el mismo sinvergüenza de antes. Nada mejor que una buena historia para cambiar mente y corazones. Por eso nuestro Señor Jesucristo enseñaba a través de parábolas. ¡Amén! ¡Amén, hermano! Una verdadera manifestación de la luz divina. Oye, compadre, en buena onda. ¿Por qué le estás haciendo esto a tu señora? ¿Qué te pasa? Quiero que sepa lo que se siente que te acusan injustamente. Ya. Pero a vos no te han acusado injustamente, buba. No, pero aún así quiero que lo sienta. Y ya lo estás sintiendo. Ay, Dios mío, qué cara dura, ma. Te pasaste. Igual que cuando trabajábamos juntos. ¿Te acordás de la cantidad de barbaridades que hicimos? No quiero hablar del pasado. Ya, pero perdóname con esto que me estáis pidiendo que haga. Que es imposible que no ocurra desde el pasado. Ya, vale. Espero que esté bien. Ya sabes que no lo hago por la plata, hermano. Gracias por ayudarme. Ahora, lo importante es que la Fernanda no se va a pasar más rollo y no va a tener más atados con ella. Gracias. 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 Gracias.